Si quieres ver el rostro de un ángel, de un ángel que sea de verdad No tienes que ir hasta el cielo, anda a casa y besa a mamá Cuando ella te extienda sus brazos y sonríe aunque quiera llorar No dudes que estás frente a un ángel, tal vez triste de tanto esperar No dudes que estás frente a un ángel, tal vez triste de tanto esperar Desde que eras un ser muy pequeño, sin queja de tiempo ni lugar Te amó, cuidó y veló tu sueño, ya era entonces un ángel de verdad No le debes tan solo la vida, también te entregó su juventud Y te amará hasta el fin de sus días, aunque tenga solo tu ingratitud Y te amará hasta el fin de sus días, aunque tenga solo tu ingratitud No dejes de besar de las manos, que son las que te hicieron vivir Que guiaron tus primeros pasos, y que aún se persignan por ti Y no esperes que la ley de la vida, la parte de tu lado sin piedad Porque entonces ya no podrás verla, aunque grites mil veces mamá Porque entonces ya no podrás verla, aunque grites mil veces mamá Desde que eras un ser muy pequeño, sin queja de tiempo ni lugar Te amó, cuidó y veló tu sueño, ya era entonces un ángel de verdad No le debes tan solo la vida, también te entregó su juventud Y te amará hasta el fin de sus días, aunque tenga solo tu ingratitud Y te amará hasta el fin de sus días, aunque tenga solo tu ingratitud